...agradables, momentos que no se olvidarán, es la fiesta de Santolo, es la fiesta del descanso de 2017 aquí en la colonia de Vito Juárez, una fiesta entregada por don Reinaldo Ahumada, una fiesta que sigue, que sigue constante, que sigue presente en los corazones de los serpentes, que empiezan a quitarse su papel con su máscara, que empiezan a reconocer en vida, después de haber estado en el ultramundo, empiezan a darse a conocer a la vida, que Dios les bendiga ese momento, que Dios les bendiga esa tradición y sobre todo, que esté siempre con ustedes, que esta fiesta, nunca les caiga, que esta fiesta no se olvide. Los niños, adultos, grandes, mayores, están terminando con este momento tan importante para esta colonia, gracias, infinitamente gracias a todos ustedes, jóvenes, familias, hombres, mujeres, niños, hermanos, hermanas, todo ello es una tradición, una costumbre para rescatar y ese mirado, para recordar a nuestros fieles y juntos, con altar, con sonidos, con máscara, con ruido, con alegría, con ofrenda, están presentes la comparsa de los Ahumada, y diría yo, la fiesta de los Ahumada, aquí en esta colonia. Muchas gracias por esa demostración, que a lo largo de esta festividad, a nivel nacional y local, llevaron en el alto el nombre de la comparsa de los Ahumada, una comparsa compuesto por muchos niños, por muchas mujeres, por muchos hombres, jóvenes, adultos. Tradición, costumbre, bendición, es el único lugar donde, donde todo el mundo, donde reímos y nos burlamos de la mal muerte, pero es el camino de todos, que más queda, que más queda más que seguir, y seguir conociendo este espacio, este momento, este lugar, esta estancia, en este plano infinito. Gracias, muchas gracias, y recibámonos con este fuerte aplauso, recibanlos, y destíbanlos, porque ellos se han merecido, y meten un fuerte aplauso de parte de ustedes. Bueno, que están entrando a su casa, porque es casa de todos ustedes, que la casa de la familia Ahumada, es el momento feliz, el momento que ustedes está balanceando, retornar a este momento, a este lugar, a este punto tan importante de nuestra vida, que es hoy, día de muerte, día de tradición, día de costumbre, día de costumbre, día, y agradecerles, porque con éxito, concluya, esta festividad. Gracias, a los compatriotas de los Ahumada, gracias al público que se sumó, a toda la gente, a todas las familias, que agradecieron por esa viva voz, con ese baile, con ese son, con ese entusiasmo, y ese regalo que hoy día ha entregado. Gracias, a los niños, a las niñas, a los hombres, a las mujeres, tradición y a sus costumbre, que nunca más se perderán, en el corazón de ustedes. Es momento de agradecer a nuestros fieles difuntos, a nuestros hermanos que ya se han visitado, y que hoy en día les recordamos con una alegría, con ese gusto. Gracias a todos ustedes, y al nombre de la familia Ahumada, les damos las gracias y las solicitaciones por compartir esta festividad. Hasta la próxima, y Dios los bendiga a todos ustedes. Bueno, pues ahora viene lo más sabroso ahora, lo mejor ya pasó, ahora viene lo más sabroso, la ofrenda de la que todos van a dedicar. Vamos a pedirle también a nuestras embajadoras, nuestras reinas ya, pasen una por una a despedirse, diciéndoles adiós, fuerte el aplauso, a ver el aplauso que se escuche para nuestras embajadoras, que representaron los reinados, 2016, 2015. También viene nuestra reina actual, 2017. La reina también de los niños, 2017, 2017, y la niña que también representó en el 2016 a esta comparsa y esta comunidad en el municipio de Pueblo Viejo, Veracruz. Muchas gracias a nombre de Israel y de su familia por estar entre todos ustedes.